El próximo sábado 1 de abril debiera entrar en vigor el cambio de uso horario en todo Chile, a excepción de la región de Magallanes, que mantiene el horario de verano. De hacerse efectiva la medida, los relojes deberán retrasarse en 60 minutos para iniciar el denominado horario de invierno. La medida, como de costumbre, ha generado una serie de debates y discusiones, dado que, de acuerdo a algunos especialistas, lo mejor sería tener un solo uso horario y terminar con estos cambios que afectan a la salud física y mental de las personas. Suspender el cambio de hora es un elemento crítico para la población chilena. Pospandemia tenemos un incremento importante de los trastornos de salud mental y dentro de ellos los trastornos del sueño. Tenemos insomnio de conciliación, insomnio de mantención, incluso insomnio mixto. Eso hace que el generar estos cambios bruscos de la hora va a generar un importante número de personas, de niños, de personas mayores, van a estar con trastornos de sueños que no se van a resolver en pocas horas, sino que van a durar una gran cantidad de días. Esto además puede llevar a trastornos de ansiedad o incluso empeorar trastornos anímicos. Esta es una discusión que se ha dado harto tiempo. No hay evidencia clara respecto a cuál de los dos horarios podría ser mejor, si el de verano o el de invierno, porque cada uno de ellos tiene pros y contras dependiendo de distintas partes de la población. Lo que es que es claro hoy día es que tenemos la región de Magallanes, que ha optado por el horario de verano. La región de Aysén también, perdonantemente, ha pedido que ese sea el horario que se le mantenga y poder tener el país en un solo horario y generar una dinámica constante en el tiempo puede ser beneficiosa para que la mayor parte de la población pueda aumentar su bienestar. Gracias. 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 Gracias.